El Tribunal Supremo Electoral de Honduras terminó el escriturio de actas electorales de las elecciones presidenciales de pasado domingo. El mandatario y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, obtuvo el 42,98%, mientras que su opositor, Salvador Nasralla, obtuvo un 41,39%. Lo que hoy hemos ganado como patria, hemos centrado una semilla que esperemos que germine el beneficio de las próximas generaciones y lógicamente falta mucho por hacer. Nasralla dijo que no aceptará los resultados si denunció fraude electoral y en las calles continúan las protestas en rechazo a la reelección de Hernández. Pido a la organización de los estados americanos que convoque a su consejo permanente para que yo le lleve las actas físicas que confirman el triunfo de la alianza de oposición contra la dictadura. Entre tanto, el presidente y candidato presidencial lamentó los hechos violentos que se han registrado en el país en las últimas horas. No puedo dejar pasar este momento para manifestar mi profundo pesar por los hechos violentos, donde muchos de nuestros hermanos se han visto afectados. Gracias. 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 Gracias.